¡Cuánto animaría la mente para el Cristiano! ¡No! ¡No! Otro nuevo encuentro en la web de nuestra señal para seguir hablando del fútbol europeo, puntualmente de la Liga BBVA, que tiene, a partir de los resultados de este fin de semana que acaba de terminar, la posibilidad de ver al Real Madrid como líder. Es cierto que hemos hablado y se habla mucho del potencial del equipo de Mourinho, pero también es evidente que con lo que sucedió el último fin de semana, uno pudo ver una cara distinta del conjunto madridista. Acostumbrado a ver un equipo que convierte más de tres goles por partido, de hecho el promedio de los últimos siete juegos con victorias consecutivas es de cuatro goles por encuentro. Este caso solamente pudo ganar por uno de diferencia. ¿A dónde estuvo el potencial de una formación que tuvo otra vez a Higuaín como el protagonista del gol? En una versión, insisto, totalmente cambiada de lo que uno está acostumbrado a observar. Son antipáticas las comparaciones, pero jugó mucho más parecido al Barcelona de lo que juega habitualmente con ese vértigo que tiene este bloque ofensivo, del cual también hemos contado en algún momento, integrado por Cristiano Higuaín o Benzema, depende la competencia y se incluye también a Di María y a Ossi y a Kaká como protagonistas. El Madrid tuvo un partido más complicado de lo que esperaba, jugó frente a la Real Sociedad, le pudo ganar con apenas un gol, pero hizo un primer tiempo muy inteligente, controlando la pelota, teniendo posesión, lateralizando, y siendo verdaderamente un rival donde quedó demostrado que tampoco le hacen daño, porque esto también es importante. Antes al Madrid le llegaban y le convertía, hoy está costando que le lleguen y cuando llegan termina resolviendo la defensa, que hoy por hoy está integrada en la parte central por Pepe y Sergio Ramos. La revelación del campeonato es Sergio Ramos como marcador central. Es cierto que ya jugó en ese lugar de la cancha, pero esta vez lo está haciendo con más continuidad y demuestra ser un jugador muy solvente en esa parte del campo, esperando la recuperación de Ricardo Carvalho, que es habitualmente el titular. El Madrid tuvo una versión cambiada, una versión diferente, pero esto le permitió llegar a la punta del campeonato. Hacía muchos meses que el Madrid no era el único líder de la Liga BBVA, y hoy lo disfruta más que nunca, esperando su suerte en la Champions y esperando también que no se les lesionen jugadores en la fecha FIFA que se viene en pocos días nada más, esperando también eliminatorias de Sudamérica y de Europa. Es líder el Madrid con otra cara, pero con una cara muy importante. Gracias.